muy buenas a todos familia hemos visto que aquí en el canal que vemos muchísimas cosillas de hace radio show que por cierto están a 500 suscriptores de llegar a los 100k pero tienen ahí a nadie lo van a conseguir porque hacen un contenido excepcional hay una entrevista que han hecho a asesino y ascone concierto en vivo de freestyle temas y jueguitos vale es lo que vamos a ver ahora facebook sesión lo llaman así que vamos a pegarle un vistazo y vamos a gozarlo yo gente esto es hacer radio show vamos con escone y asesino asesino ellos vale a vales directamente los rapeos no ok y como está la peña por ahí ok ya más chulo del bloque ahora cerramos los ojitos nos cogemos de las manos todo el guapo asambleo ok ya ya por eso ella recuerdo de cuando chavales queríamos ser felices pero dios tenía otros planes y así crecí escribiendo mis debilidades me abro pa gente a la que no veo como una webcamer por aquí nadie quiere cambiar el mundo tú tienes muchos principios y pocas necesidades háblame del capitalismo cuando pases hambre y luego te pases el juego y mantengas a tus padres un hombre de verdad no se hace en la calle solo los nombres pero de eso no se acuerda nadie bro me estoy riendo del crío que quiere ser toni montana sin haberlo entendido y no le sale crecimos en chanda pero como dale con los tenis de muelle falsos como amistades me dijo no me meteré en tu vida vale y acabó metiéndose más que en una rave vivo en retroceso como en una glock al filo y con final abierto como lo que stock como que parece que sí pero que luego no y ahora que estoy en sí a ver cuánto dura este show me dijeron súbete al ring déjate ganar y acabé apostando por mí como mickey en snatch lo poquito que tengo en mí hoy con eso me va pero vivir así no puede durar mucho como gran fuck den niños de fe niños de padres currantes de cuestas de fin de mes de jugar fútbol a las diez de un cigarrito para tres de los 50 para la moto para ir al cibercafé de pegarte en el porterillo y yo escribas a té y no te rayes yo te llevo le he puesto a posapié luego el tommy fue el primero que se sacó el carnet y no creíamos toretto en un ibiza de 2003 y cambian las generaciones ahora son otros chavales los que miran y esconden el polen ya ha pasado esa edad tonta de morirme joven ahora quiero una casa con tus bragas en mis cajones no tenía manager tampoco evento porque el 10% de cero es cero y le entiendo claro que crecimos con el ego frágil de momento los que nacimos sin nada crecimos compitiendo baby alucinante el rapeo de scone bro la piel de gallina increíble hermano que le trompa que luego digan que no hay freestyler que saben hacer buenos rapeos y buenas canciones el más chulo del bloque scone lo seguirá siendo hasta el final de los días y hasta que él decía retirarse con 50 con 60 o como si está toda la vida porque ya lleva una vida entera entregada a esto y nos brinda momentos como estos que son espectaculares no para ver loquísimo brother crecimos compitiendo baba y escuchar rap en mi cabeza desde que despierto y ya que no suene será porque ya estaré muerto dejamos el alma en cada concierto yo me siento como mi primera vez en micro abierto dios m a u asesino ya hace radio en la casa ya tienes la cuña ya y ya máxima ok desde ciudad nexa mauricio hernández ahora a checa mantenemos los orígenes vivos ya o yo dice a ya tiro al suelo lo que queda del toque por los que cayeron en el bloque los que perdieron el enfoque unos enterrados otros encerrados en el bote no te equivoques ni te me aloques aquí espantamos a los niños como el carro del camote si en mi colonia la cultura es estricta no te preguntan cómo te llamas sino como pinta yo me voy en el bus mirando el largo de la fila entradas todas vendidas ya le dio vuelta a la esquina dio vuelta a la ruleta y ahora la fortuna es mía te dije que no mentía que ese día llegaría china a mi vida con rap porque mamá no mantengo el rap con 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 vida y esos que dicen que me quieren casar primero tienen que pasar para mi calle y eso no va a pasar porque tengo sentinelas en la cuadra que te enseñan las reglas y te miden con escuadra aquí los niños ratas roban en el tráfico y batallas de plaza son guerras de narcotráfico es porque no entienden mis raps como si conocieron la calle en el google maps se caen por el camino que manejo el éxito no se hizo para los pendejos aquí tiene el doble de méritos y llegas lejos pues vivimos en méxico el balde de los cangrejos no me ayudaron a sacar el pescado pero eso sí quieren un trozo del bacalao estás triste porque ya no sólo en un del cual y dio porque el ateo se fue a pintar con el tantos y de bd como riveri se mezcla rojo y blanco como river c es una chula baila mala con delivery me pega en la cadera Como middle kick, salgo a girar Otro día en el que reiniciarlo todo como en Mac No me líes que lío y que me puedo liar Resaca emocional con pestaca de Jack Nunca disparo a matar, en verdad nunca disparo Pa' que te voy a engañar, luego manda un salto Pero no quiero saltar, me la pela esa cifra Y me estaría por ella siete años atrás El mundo es mío pero te tolero a ti y dentro Como el que llega a tu casa y guardas al perro son Me saludan poli mafias cuando voy al centro Y algún que otro fan, todos son fan Ahora tengo de edad pero también duda A ver ese all-in que gane cuanto me dura Manejo mi dinero, peor que el amor no hay duda Hacienda me quita y ella nunca me invita Hablando con animales como las brujas de Salem Que se te cuece, que vende todo eso que tienes, que vale Debajo de tu ventana, piedritas a los cristales Quieres que esperes, que escampe y de mientras me cale Posee rockstar, mirada de Oscar Desde mi casa se tira más triple que en 2K Sombra con mi sombra, mierda pa' un peso mosca Se sangra primero y se escribe luego como un poca Se escucha en mi cabeza desde que despierto Y el día que no suene será porque ya estaré muerto Dejamos el alma en cada concierto Yo me siento como mi primera vez en micro apierto Y hubo unos trozos bro, menudo concierto Young girl哥 Dice, no, 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 no Nah, me gusta tomar el camino fácil Yo soy un agua fiesta, tu el alma del after party Mau, ¿por qué no cantas pa' que bailen las mamis? Oye, yo no quiero hacer hits, vine a hacer classics Y esas manos van de arriba para abajo Checa del estilo que Neza te trajo Que cuánto gano, cuánto viajo Mira, yo hago rap, lo demás me importa un carajo A mí me encanta cómo se oye el bajo, la tarola, el sonido de las palmas cuando suenan solas Uno, dos, uno, dos, mi voz en la consola y ves el mar de gente, se mueven como las olas Que fundan el metal de las pistolas y hagan micros, bocinas, latas de pintura en aerosol Pa' ocuparlas cuando no haya sol, los rostros se ven infelices, muros grises, hace falta color Esta música no se hizo pa' mover el culo, es un soundtrack mientras firmas el muro Grito en tus audífonos cuando patinas duro o si estás harto del mundo en tu cuarto flotando en el humo Oh, shit, dame el mic y lo presumo, con Discon en la casa, hace radio los número uno ¿Cómo suena Chemi? Dale el ritmo, heavy, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Estás ready? ¡Ready! ¡Claro que es ready cuando llega el Chemi, todos los días bien ciego como el puto Dark Devil S-K-O-N, el cabrón más heavy, ese cabrón tiene lo que no, hey, febril, papá Disparo como Sniper Wolf con Meryl, llega el número uno, siempre sueno y ha matado a Kenny, mierda Otros días le ha pasado al Chemi y dices mierda, tú eres demasiado estéril pa' sonar esta mierda Ey, pí, píllalo, dale la vuelta que tú quieras como el abaco Número uno del rap español, de la costa del sol, de la cadena y escucha Camarón, hijo de perra Nadie va a hacerlo como yo, pero nadie va a hacerlo como tú Así que créete delante del espejo, tu propia actitud Y dentro de cuatro años vemos quién es el mejor Número uno del rap shit, lo hago con el asesino bien fácil Estoy en AC, radio como ACDC, porque en el hip hop somos el ABC Vete, me apetece desde que empecé en PC, pero soy el número uno de todos los MC Dice, papi, perdóname, pero soy un chulo y me cobra por eso, te lo juro ¿Cómo han mejorado este chaval, el putos con este señor, en letras en los últimos años, eh? O sea, que yo lo he visto, yo he dado bolo con él en Hypnotic Y a nivel de letras se ha convertido en lo que quería ser siempre el más chulo del bloque, bro Yo he hecho coros de temas suyos, eh? Pero es que lo de ahora Ya lo sabes, como graves, como agudos Cuando llego, estilo crudo Yo nunca les ayudo Les dejo en la garganta un nudo O muros de plano Cuando llego, soy el aeroplano Sonando con mis tigres dominicanos Y también chileno Cuando suelto la improvisación Saben que suena en el partenón Cuando parte y cuando parte y comparte el micrófono en on Saben que ya llego y siempre suena canón Suena cañón Y graban con la canón O con la Nikon Ni con la que quieran Porque yo siempre lo comunico Y como vengo desde México Me explico Cierra el hocico, chico Porque si no yo te petrifico Oh, shit Freestyle, ¿no? Ha sido un freestyle Damn Muy buen free, broma, uvaso, bravísimo Canon, Nikon, Nikon ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A usted, radio, ey, yo Ey, yo ¿Cómo? Yo S-L-S-K-O-N-E Cuando llego con él Soltando mi nivel Saben que esto no estaba escrito en el papel Nunca Hip hop lo llevo en la piel Desde que era un niño tan cruel Ahora vengo a comerme Todas las rebanadas De este pastel Este pastel es mío Te lo juro desde que da un crío Ey, yo Mira, me siento vacío Cuando vengo rapeando Y lo veo todo lleno de crío Pero vaya lío En el que estás metido Hijo mío Ya quisiera ser tú Como yo es tío Ya quisiera tú sentir Lo que yo sentío Lo que yo he follado En fin Lo que he vivido Ey Más caída y caída Libre sin paracaídas Cuando llego yo Soltando la rima No es repetida Porque siempre introvertida Como la vida Cancantrina Cuando llego en la tarima Se queda reconocida Te vuelvo ya la comida Porque llego con estampida Porque llega Saben que siempre La lírica perdida Bien introvertida Cuando llego Pasando de la bebida Porque siempre quiero más Cuando avisa Activa Guasa 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 Todos se preguntan Cuando estoy en casa Negro ¿Qué te pasa? Cuando es con abrazo Siempre es por encima Como el rapper Casa Dale como deba de ser Llega el número uno Hijo de puta Entenderle S-K-O-N Puedo hacer rato al francés Porque llega rapeándote Cuando llegue a la rima El campeón de Red Bull Ya saben como lo hace Lo manda la taúd Porque como lo conocen Como M-A-U El maú El sonido de Londres Dicen guau guau Cuántos fritos no caos Habitar y da de exportación Como el cacao Te mando en el raúd Solo con el vaúd Solo con el vaúd Vaya freestyle Se están haciendo los cabrones Y qué coordinados Qué bien están entrando Y qué calidad de sonido Hermano Hace Radio Show Un 10 de 10 ¿Te acuerdas cabrón? Yo firmaba con el vaúd En el autobús de la estación Y eso era lo más lejos Que iba a llegar mi nombre Me decían en la situación Y no sé cuántos años después Era el flyer Del solao de Nueva York ¿Y ahora qué? ¿Cómo va papi? Ey, no te sale gratis Ey, yo viví con trappi Y ahora rapeo chachi Todo el día rapping Rapping Getting money Hazlo conmigo honey Estoy cruzando las monedas Pa' ganarlas como sony Homie Winter is coming You know me Esto es por flow Por nivel y por trayectoria Los mejores de la puta historia Suena ahora en Nueva York En Chicago También lo hicimos allá por California ¿Cómo suena mi hermano en la Unión Americana? Ya saben cómo lo hace el rap del habla hispana Hasta los que hicieron de la mata Dijeron What the fuck ¿Esto de qué es de qué se trata? ¿De qué se trata mi brother? Me imagino un gringo Pensando en todas esas situaciones Diciendo Yo me he criado con Eminem Yo me he criado con Drake Pero esto qué cojones Y ahora me imagino a los niños de California en el colegio Pensando en todas estas putas situaciones Mientras le enseña en el puto recreo a su colega Una batalla en el móvil de asesinos con él A veces hay sol y a veces va a llover Lo que tenemos mañana es lo que hicimos ayer Hátense en el parque donde nadie nos iba a ver Ahora improvisamos borrachos allá por Times Square Estamos por Times Square Ya no somos underground Y lleva razón bro A veces sol Y a veces sol out Llenamos la grada como tú me digas Cabrón Esta es mi liga pero solo participo yo Solo participo yo Si de tiempo un poco calor ¿Cómo? El estilo que es hardcore Lo mejor de lo mejor Ya viene este jugador Que se convirtió en entrenador Pusimos a gajar hip hop A los gringos hasta en español Hasta Drake seguro que ve la Red Bull Y la de campeones también Porque sabe que también sales tú Es que me lo imagino hablando con Eminem Pero ¿Quién será ese mexicano? Es el mejor que ha parido el estilo Y puede competir con marcianos Le dijo viene desde Neza Tiene en la cabeza una puta empresa Que es como compresa Madre mía bro Sale también el contenido Luego es como boomerang pues regresa Se pone en la mesa como la carta A veces es como guerrero de Esparta A veces es como una mierda así de alta Sé que no le basta Anda a tu banda Lagoon Gangbang Y ahora viene la nueva instrumental Que manda Sé que me encanta No pienso callarme hasta que rompa la tanda Yo voy a seguir así hasta que me muera Y estalle mis pulmones Porque ya oye Ya o ve que vende Nas aquí Yo me he criado en los proyects Como Nas en Queens Todos piensan que soy el número uno del país Yo les doy las manos sonriendo Y digo que sí Oye Mauricio Podemos hacer un par de jueguitos Lo que quieras mi hermano Te felicito Te cito Me muero Y luego resucito Broder no es lo que tengo Es lo que no necesito Y cuando me cito en mi equipo Llega el número uno del distrito Destripo a raperos que son como un estereotipo Mowescones los favoritos de tus favoritos Desde Málaga Te alagarán Te largarán Y luego te inyectas veneno como un alacrán Para allá de cabalá Mejor clávala Porque dejo a tu mujer sacando como niagara Ay 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 Cuando llego yo Saben que ya llegó El que representa al GPT Hop Hop Hippie hippie bro Este eres un friki bro Esto parece Sin City Como mi Mickey Mow Yo Eres infimo En un easy mode Cada que lo hago es máximo No mínimo G Soy público No íntimo Le vacilo todo Rapeando desde mi sillón Soy más de Pokémon Que de Digimon Yo soy en verdad De los dos Dejo a los cuellos flácidos Nunca rígidos Los dejo a los cuellos Como en la boda De Snoop Dog Los dejo dando más vueltos Que el místico Los dando vueltas como quieras Y crítico Parece que hacemos patinaje artístico Aquí hay verso y barras Lírico Gua Mau Asesino Escones Hace radio Desde aquí Barcelona Ciudad Condal Esto fue Chavales Espero que lo hayáis disfrutado Spit your shit Damn bro Bien Qué locura bro O sea Qué nivel de compenetración Bro Dímelo Ese es el problema Con la cultura Hip hop Que no hay crecimiento Y eso es porque no hay unión Todos peleándose Para ver quién es el mejor En vez que de una vez Acepten que el mejor soy yo I'm the fucking goat The godfather El hijo prodigy Cazando bestias en las hojas Como en Moby Dick Bastardo sucio Soy ODB Clavándolas como Kobe B Les traje mierda De otros mundos Llámenme Curiosity Holy shit Dios Contempla el milagro Deja que fluya Al que antes dudaba Ahora lo tengo Hincado gritando Aleluya Y todo pa dejar la cosa clara Antes que todo concluya No le vendí mi alma al diablo No Pero le compré la suya Ey Ok, ok, papi Ok, ok, papi Yo, yo, yo Venga va Uh, uh Yeah, yeah, yeah Vamos a intentar rapear A ver Yo, ey, ey, ey Yo Tengo a mis compis pensando Que soy el mejor Cuando subo a la liga Tengo a mis negros detrás Olvidando que ya no me doy a bebida Tengo a colega Yo tengo a mujeres Yo tengo todo en esta vida Y a partir de hoy Tengo un cuadro de chavales nuevos Que son de Florida Vente conmigo cabrón Número uno del vudo rap español Cuando la gente me mira Siempre lo hace con admiración Yo digo pienso y que no Porque en verdad soy un chavalito normal Pero delante del micro A todos los voy a matar Hago un cortocircuito cerebral Al que es cortito en el circuito En verdad sí que Da, 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 dale Aquí ya se, 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 se sabe Delante de todos los chachachachavales Le hago chachachachavales Le hago chachachá y se los valen Baile, baile, baile Que le pepepepepepepego Esto es un truco, un truco, un truco nuevo Entra tú, 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 compañero Somos hip hop ¿Cómo? Somos hip hop Todos somos hip hop Hip hop Dice hip Hop, hop, hop Dice hip Yo, yo Dice hip Yo, yo Yo, yo Nunca me gustó esa mierda De seguir lo que dice el rebaño Imagino cómo se sienten Los que me miraban extraño De niño mi escuela no tenía Ni tubería en el baño Salí del barrio con las manos vacías Y regresé en un coche del año Como ve compadre Andamos pasándola toda madre Escupiendo fuego por eso te arde Deja que ladren Que así se ponen los perros Cuando ven que se mueren de hambre Se les hizo tarde Se fue el tren Y buscan culpable Ahora van por ahí Con actitud cobarde Y hablando la espalda Como un empire Pero sin mí no son nadie Y eso lo saben Así que déjalos Iluminales el camino Y a los falsos amigos Aléjalos Si crees que cuentas Con lo suficiente Entonces vamos Enfréntanos Pero tú no tienes el valor Yo cero miedo Soy pentagon Guapísimo Estoy conforme Si ustedes quieren seguimos Esto no Bien Ya está ¿Alguien más? Todo el mundo conforme Los cámaras están conformes ¿Alguien quiere aportar algo? Porque ya será un abuso Ya, ¿no? Bueno, qué locura Qué despliegue, ¿no? De proyecto Está guapísimo Muchísimas gracias a ustedes Mira, tenemos un problema Un problemón así Pero así Así de grande Del tamaño de España Que no se grabó el audio No Las personas no están apoyando muchísimo En redes sociales Pero la verdad que No me puedo quejar ¿Sabes? Hay que admitir Que no está yendo bien Y todo eso Pero hay un ligero problema Con la persona en YouTube Que es que no se están suscribiendo Porque se está olvidando Pero claro A mí no me escuchan Lo escuchan Lo escucharán a ustedes Así que Me invitan Que se suscriban Porque si no voy a Voy a hacer una matanza de text Mi gente Aquí Mául Asesino Los invito a que se suscriban A Hace Radio Show Ahí en el canal de YouTube Familia Yo no voy a ser tan rapero Como Mául Asesino Dale a la campanita Que no te cuesta nada Hijo de puta Y hay mucho trabajo Detrás de todo esto Para que tú no le des A la campanita Coño, qué gratis Dale a la campanita Hijo, dale A la campanita Dale, dale Y dicho esto Hablamos ahorita Guapísimo, bro Me encanta el programa De Hace Radio Es impresionante De vez en cuando Consigo hablar Con alguien ahí A ver si pronto Vamos para allá A hacer cosillas Increíble, increíble O sea Brutal este vídeo Espero que os mole Y decirme si hay algún programa Que os mole también Y seguimos viendo cosillas Pero full apoyo Todo el mundo a la campanita Suscribirse Y a darle amor Porque de verdad Que se lo merecen Como me han dicho Vale Un besito Y os quedo guapo